Un Sputnik, el prototipo de una tableta que se transforma en un teléfono inteligente ha sido presentado por la empresa china Lenovo durante la convención Lenovo Tech World 2017 de Shanghai China. El invento ha acaparado todas las miradas. La innovación, denominada Lenovo Folio, es completamente funcional y, a pesar de no estar todavía apta para el mercado, podría convertirse próximamente en el futuro de las tabletas. La pantalla en posición tableta tiene 7,8 pulgadas. Una vez se dobla por la mitad, el folio se convierte en un teléfono de 5,5 pulgadas que funciona con Android pese a estar doblado. El dispositivo utiliza ambas pantallas. El aparato detecta que está doblado y modifica las aplicaciones de los programas para adaptarlos a los de un smartphone. El Lenovo Folio presentado no es más que un prototipo. Recuerdan desde la compañía, por ahora no tiene fecha de lanzamiento, de manera que es más que probable que la apuesta vea la luz dentro de un tiempo prudencial.